BAM 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 Dirigida por Martin Brest, quien es mejor conocido por esta película, Midnight Run, A Sense of a Woman, Meet Joe Black y Jiggly. Pero si lees un poquito te vas a dar cuenta que no es culpa del que la película sea un desastre. Es un guión escrito por Daniel Patrick Jr., basado en la historia de este y Danilo Back. Con un elenco compuesto por Eddie Murphy, Josh Reinhold, John Ashton, Ronnie Cox, Paul Razor y Gilbert R. Hill. Y la icónica música de Harold Patermeyer, tenemos la comedia de acción policíaca de 1984, Beverly Hills Cop. Antes de hablar de la película tengo que hablar de la preproducción, ya que esto fue un filme que se lo ofrecieron a Martin Scorsese y no lo aceptó. Pero un año después Martin hizo After Hours, que es un filme de su filmografía que no se menciona mucho, pero es excelente. También se la ofrecieron a David Cronenberg randommente, quien obviamente la rechazó y dos años después hizo su magnum opus de Fly. Pero quizás lo más interesante de la preproducción de esta película es que a dos semanas de filmarse no iba a ser protagonizada por Eddie Murphy, sino por Sylvester Stallone, quien reescribió el guión para hacer una película de acción sin comedia. Y él utilizó estos elementos eventualmente en Cobra, cual es algo que hacen referencia en la segunda parte, en Beverly Hills Cop 2. Y una de las primeras cosas que me sorprende de este filme, además de que se ve como si fuera una película de los 70, tiene ese feel de las películas de Scorsese, de Nueva York, se siente sucia especialmente porque al principio abre en Detroit. Y eso era algo que yo no recordaba de este filme, que el personaje de Axel Foyle es de Detroit. Y una de las cosas que me encanta es esta diferencia entre Detroit y Beverly Hills. Y es como que del cielo a la tierra y eso lo trabaja muy bien. Pero una de las cosas que amo de esta franquicia es que a pesar de todo, tú pensarías que el personaje al final de la película se va a quedar trabajando en Beverly Hills. No, él siempre vuelve a Detroit y eso habla mucho del personaje. Lo otro que me sorprendió, sí, es una película que es cómica, tiene comedia constantemente. El personaje de Axel Foyle es un personaje que está lleno de bullshit, se pasa mintiendo y engañando a las personas, ¿verdad? Con tal de hacer justicia y ya la, ya la, ya la. Pero también a la misma vez vemos a un Eddie Murphy serio. Es un personaje que hace todas estas cosas y todas estas cosas dan gracias, pero todo lo que él hace lo hace con seriedad. Hay un respeto hacia el libreto y hacia el personaje y hacia la historia. Y yo esperaba que esto iba a ser una comedia full y no. Es más una película de detectives y de resolver este asesinato de un amigo de él. Básicamente se convierte en una historia personal y vemos como, ¿verdad? Con todas sus mañoserías, el detective Axel Foyle empieza a contaminar la buena ética de los detectives de California. Lo cual, pues, no sé qué quiere decir eso, pero básicamente es como que a veces para lograr la justicia no se pueden seguir las reglas. Y como dije, no estoy ni a favor ni en contra de eso, pero la película hace un buen trabajo en ponerte en una posición en donde uno lo acepta. Y una de las cosas que amo de este primer filme es la risa de Eddie Murphy como este personaje. Fue una de las cosas que extrañé en la cuarta parte, en Beverly Hills Cop, Axel F. Pero de esa película hablaré luego. Cabe destacar que vi la primera, la segunda y la cuarta, ya que Netflix no tiene la tercera. Porque aparentemente es la peor de la franquicia. Y de esto hacen también una referencia en la nueva película. Pero, como dije, no voy a hablar de esa en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la original. A mí me gustó un montón. No pienso que es la última Coca-Cola del desierto, pero en el contexto de la ejecución y la historia que cuenta y lo sangrienta que logra ser, más la divertida que es. Y cómo trabaja su historia de una manera seria, pero se presta para el humor. Es una película que está bien balanceada, su guión, quizás como dije, quizás no explora los temas más profundos del mundo. Pero sí, tiene alguito por ahí que uno puede apreciar. Y si bien la secuela cinematográficamente en cuanto a dirección es superior, porque tenemos a Tony Scott dirigiéndola. Y se ve hermosa la secuela, mucho mejor que esta primera parte. La historia de esta para mí es mi favorita. O sea, por ende, cuando veo la nueva, siento que realmente volvieron a la base de la historia. Aunque ciertamente esta cuarta parte y secuela de legado tiene los mejores atributos de la primera y de la segunda. Pero no, vamos a hablar de esa película ahora. Es que estoy loco por hablar de esta franquicia en general. Bueno, la tercera, porque no la he vuelto a ver. La escena de la muerte del amigo es súper cruda. O sea, esta es una película que sorprende. Y esto siempre pasa cuando uno ve las películas viejas, ¿verdad? Estas películas retro en donde cómo se trataba el público era con un mayor respeto. ¿Por qué? Porque el respeto no era necesariamente hacia el público, sino hacia la realidad de la historia que se está contando. Y no había este miedo y está a limpiarse las manos y que esto esté limpio de mostrar las cosas a favor de la historia. Y eso es una de las cosas que respeto mucho de este filme. Y en muchos momentos me voló la cabeza en ese sentido. Obviamente tenemos el tema musical de la película, que es icónico. Y al final del día tenemos una comedia de acción que a 40 años de su estreno sigue siendo entretenida, sigue siendo relevante. Es una de estas películas que impulsó este subgénero de las comedias policíacas. Una de las cosas que recordaba más de Beverly Hills Cop es que yo pensaba que era una película en donde el personaje de Axel y el de Billy, pues, iban a chocar. Algo así como Lethal Weapon. No, él entra a Beverly Hills y son dos policías. Es Tagger y es Billy. Y ellos dos son los que se envuelven con él para hacer la investigación y eventualmente resolver este asesinato. Y llevar a los asesinos a la justicia mediante justicia de metal, mediante plomo. Y me gusta como integran a todos los personajes y tenemos los clichés, tenemos al jefe de la policía, al jefe de Axel, un lugarteniente afroamericano que siempre está molesto. Y tenemos la contraparte en Beverly Hills, que es de señor, blanquito, bottoming, no el de Lord of the Rings, bogomio. Pero lo que me gusta mucho de esta película es que son personajes todos con diferentes personalidades y se refleja en tanto cómo se comportan como sus acciones. Pero son personajes que todos quieren la justicia. Simplemente quería hablar un momentito de esta película antes de hablar de la nueva. Pero si le va a ver en este video y tú lo quieres, puedo hacerle una reseña a la segunda. Todo depende de cómo le vaya a este video. Mientras tanto, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Beverly Hills Cup una vez menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Esto fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Gracias!